Hola, mi nombre es Ana Fernández y mi profesión es ser aprendiz de actriz y que os reáis con las tonterías que hago. Bueno, pues algunos me conoceréis por mi trabajo en cuestión de sexo de tres temporadas con Willy Toledo, Pilar Castro y que salían cuatro la serie. Mi niña le regala su virginidad al primero que pasa, que llevo una noche cojonuda. No es el primero que pasa, es Charlie, vamos en serio, ¿vale? Bueno, si es Charlie, me callo. Otros me habréis conocido por la serie de Los Protegidos, que como digo yo, es una serie, una mezcla entre X-Men, Los Serrano, Los Increíbles, la peli esta de Disney y Pixar, que es una monada. Y ahí estoy yo echando chispitas con los guantes de lunares todos los días, ¿no? ¿Se te ha caído esto? ¿Quiénes son? Son mi familia. Les echas de menos, ¿verdad? Vamos a intentar que me conozcáis un poquito mejor a través de la música, de las cosas de mi vida o experiencias y tal, a través de la música, que la verdad es que yo siempre estoy con el tema de la música, porque siempre estoy con el MP3 puesto, pues nunca me entero de nada cuando voy por la calle. Y porque en parte también me han chantajeado aquí los de GEN 40, que me han dicho que me iban a mandar al Rock in Rio, y he dicho yo, pues entonces vengo yo aquí de tirón, ¿no? Que va a venir Bon Jovi y todos estos grupos estupendos. Metálica también va a venir. Que como dije yo en una entrevista, que pensaba que era un grupo español y no es español. Mira, que cagada tú. Bueno, pues el primer concierto al que fui, fui con 13 años a la cubierta de Leganés, con mi padre y su mejor amigo, a ver a Brian Adams, que además de teloneros estaba Travis, que entonces estaba empezando, fíjate. Y nada, entonces la historia es que, bueno, pues no, yo tenía mi entrada y tal, pero no dejaban entrar a menores de edad. Y bueno, yo cogí un disgusto que cogí y me puse unas botas de tacón de mi madre y me metí con mi padre y su amigo, ahí como una campeona, y bueno, disfrutando pues como una loca, con Travis, que me empezó a gustar entonces mucho, porque pues estaban empezando, y con Brian Adams, con todas las canciones, eso fue una verdadera locura. Y la verdad es que disfruté bastante y lo recuerdo pues eso, ¿no? Como la anécdota de ir a mi primer concierto con mi padre ahí, Torroquero, y la verdad es que es todo divertido, sí. Pues uno de los discos que más veces he escuchado es el de Jarabe de Palo, de Orquesta Reciclando, porque el disco de La Flaca, el primero, pues me gustó mucho, a mí Jarabe de Palo es de los grupos españoles que más me gustan, es así la vida. Y entonces pues el de Orquesta Reciclando me gustó mucho las mezclas que habían hecho con el saxo, y me gustó un montón, y me lo compré. Y entonces pues lo tenía, bueno, luego lo pasé en las canciones ya al MP3, porque yo siempre estoy con el MP3 puesto, porque nunca me entré de nada, y todo el día escuchándolo, entonces realmente no es que me ponga el disco y le dé a repeat y vuelvan a ponerse todas, sino que siempre estoy con alguna canción y me gusta mucho, sobre todo la versión que han hecho de Grita, que también me gusta mucho. Bueno, pues el concierto que recuerdo por algo especial fue el concierto de ACDC del año pasado, más o menos en la fecha, creo que era junio, algo así, y que, bueno, pues fui con compis, entre ellos pues Willy Toledo, mi padre en cuestión de sexo, y más amigos, y nada, pues fuimos para allá, yo estaba asustada porque nunca había ido a un concierto de heavy, ¿no? Y claro, pues había todos todos heavy, y las mujeres también eran todos heavy, y decía, Dios mío, ¿a qué me van a matar? Y nada, nos fuimos para allá, y hacía un día increíble, ¿no? Con un sol acojonante, y nada, llegamos ahí, nos ponemos tal, ahí las gradas, y de repente, pues justo antes, cuando ya estaban calentando los motores para empezar el concierto, se puso todo el cielo negro, con unos nubarrones negros, empezaron a salir relámpagos, truenos, y de repente salieron ellos cantando, y claro, nos quedamos todos, y empezó a llover, por supuesto, y nos quedamos todos alucinando, pensando que parecía que estaba preparado a posta, porque el rollo de ACDC con el rayito y tal, dijimos, joder, esto en pleno junio, ¿no? Bueno, pues la canción que más canto en el karaoke, que más bien es el singestar, en casa de un amigo, con colegas, es la de Presuntos Implicados, pero debe ser que como es una canción así, con la voz así como muy neutra, pues tampoco tengo que forzarla mucho, y más o menos sale, ¿no? Y no pierdo ahí todos los puntos. De karaoke, cuando he ido a algún karaoke de esto, hay uno en Gran Vía, de unos chinos, que es muy gracioso, está ahí al lado del cafelario, está muy bien, y ahí la que he cantado muchas veces es la de La Flaca, por ejemplo, La Flaca, o las típicas, pues yo que sé, pues Chiquilla, o alguna de estas de Estopa, o, pues yo que sé, o te cantas una de Maritrín y Los Panchos, también, ya de puta madre, es así, más o menos, y bueno, la verdad es que cuando sales a karaoke, yo creo que o va mamá perdida, o no, yo no salgo, sinceramente, ¿no? Luego, sin estar con colegas, y me animo más, ¿no? Porque ahí vas viendo, además no hace falta ni que te sepa la letra, pero como que se que pasa un poco, ahí las entonaciones más o menos, va fichando las casillitas esas, ¿no? Y eso es mi mundo con el karaoke y lo que es Los Cantos. Bueno, ¿algún disco asociado a algún viaje? Sobre todo, el disco de Coldplay, el último, el de Viva la Vida, de este verano, del anterior, que acababa de salir, y pues nada, yo me fui a Málaga de vacaciones y me lo compré en Madrid, no lo escuché, y a la vuelta, lo metí y dije, vamos a escucharlo. Y se quedó atascado el reproductor y no sé si sabéis, bueno, pero el viaje de Málaga a Madrid son seis horas, estuve seis horas escuchando Viva la Vida, yo llegué a casa con la carretera del trayecto, la radio casi no funciona, con lo cual no hay más opciones, y escuchando seis horas Viva la Vida, la verdad es que yo llegué a casa aprendiendo todas las canciones, estuve un par de meses sin escucharla, porque no podía, o sea, me taladraba la cabeza y luego ya volví. Pero la verdad es que fue bastante intenso ese disco en mi vida.